...a un gran club y a levantar, el ánimo, estamos con muchas ganas nosotros también. Está con un partido clave enseguida, ¿no? Sí, les pido que me dejen primero saludar al jugador, después vamos a charlar tranquilos y vamos a hablar de todo, lo que se les ocurra, pero estamos muy bien, el cuerpo técnico está Mariano Lizantis, el profe, Piratas son nomás, y el Moncho Ruiz son los ayudantes, y después nos vamos a acoplar rápido con la gente que corresponde. Así que lo primero que tengo que hacer es ir, cambiarme, olfatear cómo está todo, hablar con algunos más grandes y después charlamos con ustedes. ¿Listo? Permiso.